¡Hola, hola! Bienvenidos a Baking by Shay. En la receta de la semana te quiero enseñar a hacer un pastel de taza que queda delicioso. Es súper fácil hacerlo y además está listo muy rápido porque lo haremos en el microondas. Solo dos minutos te tomará para probar esta delicia. Este pastel, por ser un pastel de microondas, les recuerdo que tiende a ponerse duro rápido, así que se tiene que comer tibio. Lo pueden hacer de cualquier fruta que ustedes quieran, por ejemplo, banana, lo pueden hacer de fresa, yo lo hice en este caso de arándanos, lo pueden hacer de durazno, lo que ustedes prefieran. Y el topping también lo pueden escoger ustedes. Yo lo utilicé o lo hice con chantilly. Este pastel queda increíble, les va a funcionar perfecto para un antojo, así que yo los quiero invitar a que me acompañen para que disfruten conmigo de esta receta. Estos serán los ingredientes que estaremos utilizando en esta receta. El primer paso será llevar el huevo al bowl donde vamos a batir. Esto es muy sencillo de hacer, también podrías hacerlo en la misma taza, pero yo escogí hacerlo de esta manera. Luego agregarás el azúcar y lo batirás unos dos o tres minutos para que se integre muy bien. Luego agregarás el aceite, la leche y revolverás un poco para luego agregar el último ingrediente líquido, la vainilla. Ahora incorporaremos la harina, pero no sin antes tamizarla. Este paso es muy importante que lo cumplan. Debes batir entre tres y cuatro minutos de manera enérgica hasta obtener una mezcla homogénea. Y por último el polvo para hornear. Este ingrediente lo puedes agregar junto con la harina. Yo lo hice de esta manera para que ustedes vieran muy bien los pasos a seguir. Con la mezcla del mug cake lista, vamos entonces a agregarle los arándanos y ya podremos llevarla al microondas. Es muy importante que lo pongan en el borde y no en el centro para que no se les queme. Pónganlo un minuto, revisan y le dan un minuto más de cocción. Para finalizar le agregué un poco de chantilly y arándanos. Ustedes también pueden agregarle chocolate, caramelo salado, algún sirop, lo que ustedes prefieran. Este pastel queda esponjoso y muy suave. Si te gustó la receta de la semana, pastel de taza Baking by Shea, no olvides darle like, compartirlo o guardarlo para más tarde. Hasta la próxima.